La primera de todas ellas es celebrar la unidad, lo cual significa que puede haber unidad aunque no haya unanimidad. Es decir, podemos no estar de acuerdo en todo, pero ser capaces de sacar de ahí un grupo de elementos que nos permitan llegar al final de la reunión con una apuesta en común bastante aproximada. La sensación de que eso no solo es bueno para el país, para España, para todos y cada uno de nosotros, sino que es algo que los ciudadanos en estos momentos nos exigen de manera rotunda. Creo también que hay un claro acuerdo, como ha quedado de manifiesto con la declaración de Palma, respecto a cuestiones esenciales. Una tiene que ver con que hay sí o sí que rebajar el precio de la electricidad y el precio de los hidrocarburos y en las próximas semanas habrá que discutir en la Unión Europea cómo es la mejor manera de hacerlo. Desde luego no se puede permitir que esto vaya a continuar mucho tiempo porque pondría en grave peligro a muchas de las empresas, tanto del sector dependiente de la energía como del sector dependiente de los hidrocarburos. Gracias.